hola muy buenos días amigos de hábitat bueno el día de hoy nos pasó algo muy curioso y queremos hacerlo con fines pedagógicos un cliente vino a preguntar por esta marca por esta lámina esta lámina no es marca hábitat entonces nos dejó la muestra y queríamos hacer un cuadro comparativo de los productos hábitat frente a la competencia para mostrarles cuál es la diferencia muchas veces la gente se deja llevar por el precio solamente pero olvida algunas cosas muy importantes que quiero enseñarles el día de hoy estas láminas que tenemos acá las aprovechamos y sacamos unos cortes para mostrar por ejemplo estas láminas frente a la competencia tienen el mismo espesor estas dos láminas son de 9 milímetros de espesor como la podrán ver encaja perfectamente y son iguales de anchas hasta ahí las características son muy similares quiero que vean el color el color es importante porque esta lámina que no es marca hábitat tiene un color medio amarillo y esta es un blanco más oscuro cuál es la diferencia en ello lo que pasa es que muchas veces se utilizan materiales reciclados o muchas veces se utilizan resinas de pvc de menor calidad pueden tener el mismo contenido de pvc pero las resinas impactan también en la apariencia y la calidad del material vamos a hacerlo primero quiero pesar las láminas todas estas láminas quiero mostrarles que las medimos previamente las cortamos y todas tienen la misma altura si todas tienen la misma altura entonces procedemos a pesar las láminas vamos a pesar primero la lámina que nos trajo el cliente esta lámina pesa 500 gramos la de 8 milímetros pesa 455 gramos lámina hábitat de 9 milímetros 450 gramos esta lámina canalada es de 8 milímetros de espesor y el peso 475 gramos mucha gente viene preguntándonos quiero lámina de 9 milímetros porque tiene el concepto de que al ser una lámina de 9 milímetros es mejor que la de 8 quiero decirles que tiene mucho que ver con las características también del molde que se haya escogido por ejemplo esta es de 8 milímetros pero tiene las celdas muy unidas entonces al impacto y a la compresión va a funcionar mucho mejor en este caso que una de 9 que tenga las celdas más separadas bueno otra de las preguntas esta lámina que no es habitar trae unos canales por la parte de atrás como lo podrán ver hay mucha gente que me dice yo quiero la lámina canalada porque le han vendido a las personas una falsa idea de que los canales le dan resistencia la gran mayoría son lisas por la parte de atrás pero estos canales no le dan mejores características físicas no las mejoran para nada es simplemente un diseño del molde que compraron para producir esta lámina que peligro las láminas de pvc el día que haya un incendio en mi casa pueden propagar la llama entonces lo que les queremos decir es que estas láminas son ignifugas vamos a probar primero la de la competencia espero que espero que se pueda ella se puede consumir pero al retirar la llama se apaga ella se consume pero al retirar la llama se apaga vamos a ver una marca hábitat esta lámina de 9 milímetros marca hábitat ella comienza a consumir pero al retirar la llama se apaga entonces funciona igual que las tuberías eléctricas no van a no van a propagar la llama al contrario van a extinguir el fuego bueno hasta ahora lo que hemos analizado es que la lámina de la competencia tiene un poquito más de peso que la lámina hábitat ambas resistieron al fuego y esta es como amarillosa y está el blanco es mucho más puro ahora vamos a hacer una prueba muy rudimentaria ahora con la ayuda de un colaborador diego bueno muy bien quiero mostrarles cómo se ven esta lámina que probablemente utilizaron material reciclado tiene o menor contenido de pvc o como les explico material reciclado está la lámina hábitat tuvo una hundidura mínima acá pero pues de todos modos también alcanzó a alcanzó a tener una pequeña afectación acá tenemos las láminas vamos a ver aplicar un poco de esfuerzo con los dedos está la lámina de la competencia y vamos a compararla con una lámina de 8 milímetros hábitat la verdad como tiene las celdas mucho más unidas le estoy haciendo demasiada fuerza y no rompe esto así me rompió muy fácil bueno esta es esta es una de las razones muy importantes que le hicimos a nuestros clientes si van a hacer una inversión tan grande para todo el arreglo del cielo raso de su casa pues procuren utilizar productos de muy buena calidad y asesorarse bien antes de comprar bien amigos para resumir tengo que decirles lo siguiente aprendimos varias cosas en el día de hoy una estos canales no diferencian una lámina de la otra puede tener puede ser acanalada o lisa pero importante las características físico química del material segundo aprendimos que el color un color que puede ser material reciclado o resinas de pvc de menor calidad y un material que tiene resinas de pvc puras como la son las hábitat tercero no es no es de importancia al espesor el espesor no es importante sino que es importante el contenido de pvc las características de la lámina con que fue fabricado cuarto por favor si van a hacer una inversión para su casa que espera uno que dure 20 años por favor no se fijen solamente en el precio sino ver calidad bueno número 5 el peso encontramos una lámina que es un poquito más pesada que la lámina habitar pero de qué nos sirve el peso si el material no es de buena calidad y sexto ambas láminas se pueden consumir con el fuego pero no propagan la llama es decir ella misma se auto extingue muy bien número 7 tengan en cuenta que nosotros somos una marca y estamos a nivel nacional distribuyendo en muchas ciudades no nos interesa vender producto de mala calidad cuando ustedes vayan a comprar fíjense que tenga la marca hábitat y síganos en nuestras redes sociales en youtube en facebook en instagram y ahora en tiktok y les estaremos compartiendo tips de instalación les estaremos enseñando cómo reconocer un material bueno de un material de baja calidad hasta la próxima tiktok tiktok tiktok